Serí, eso es Cristian. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Voy a comunicar la canción y voy a colocar la trompeta. Hoy es el 25 de agosto en 1961. No, 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 no. Deseamos a ti cumpleaños. Serí, cumpleaños a ti. Serí, cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. En inglés. Feliz cumpleaños a ti. Serí, cumpleaños a ti.